Toda tu vida ha sido la ilusión Toda tu vida ha sido la ilusión Toda tu vida sentimiento de culpa Pero ahora ya no lo cuenta De que era todo social mentira Toda tu vida ha sido la escuela Toda tu vida obedecen la prueba Pero ahora ya no lo cuenta De que era todo social mentira Eran mentiras las palabras de duda Eran mentiras pero tú las creías Eran mentiras las elecciones de historia Eran mentiras pero tú las creías Toda tu vida leyendo la prensa Toda tu vida mal informada Pero ahora te has dado cuenta De que era todo social mentira Toda tu vida has sido la mortal Toda tu vida engañó la historia Pero ahora te has dado cuenta De que era todo social mentira Eran mentiras todas esas noticias Eran mentiras pero tú las creías Eran mentiras todas esas promesas Eran mentiras pero tú las creías Eran mentiras pero tú las creías Eran mentiras las elecciones de historia Eran mentiras pero tú las creías